Hola y bienvenidos a la historia de Roma, capítulo 23c, la guerra de Aníbal. Antes de comenzar con la narración de hoy, quiero hacer una pequeña corrección del último capítulo. La semana pasada me referí al enfrentamiento entre las fuerzas restantes del ejército cartaginés en Hispania y las legiones de Escipión el Africano como la Batalla de Ilipia. En realidad, este enfrentamiento se dio en las inmediaciones de Ilipa, un poblado que se encontraba en la actual Andalucía. Así que si quizás busquen más de esa batalla, la van a encontrar con el nombre de Batalla de Ilipa. Ahora, con lo nuestro. Aunque ningún bando lo sabía, la larga guerra entre Roma y Cártago estaba marchando inexorablemente a una conclusión. Para los romanos, el azote de Aníbal parecía ser un virus del que su cuerpo jamás se libraría. No siendo lo suficientemente fuerte como para conquistar a los romanos, pero demasiado poderoso como para ser derrotado, Aníbal ya había causado caos en Italia por una década y no había señas de que jamás se iría. La estrategia fabiana de responder a las movidas políticas de Aníbal sin arriesgarse a un combate abierto ya estaba firmemente asentada. Incluso los comandantes que no adherían a estas ideas se encontraban persiguiendo a un fantasma. Aníbal jamás lucharía una batalla que no hubiera diseñado de antemano y se mantendría siempre un paso adelante de sus perseguidores romanos. El mismo Aníbal sabía que esto no duraría eternamente. El senado cartaginés se estaba cansando de la guerra. Las provisiones y los refuerzos se producían en cantidades cada vez menores después de negociar mucho. Si las cosas seguían así, Aníbal se encontraría aislado en territorio enemigo, abandonado por su propia patria. De a poco parecía ser una repetición de la lucha de su padre en Sicilia. Aníbal veía cómo saldrían las cosas y no tenía el dinero o el personal para una ofensiva decisiva. Incluso si los romanos vivían traumatizados por el miedo de que los cartaginenses invadieran la ciudad mientras ellos dormían. Pero para el 207 a.C., el onceavo año desde que Aníbal partiera de Cartagonova hacia Italia, el comandante cartaginés aún tenía esperanzas de su éxito final. Su hermano Asdrúbal había dejado Hispania luego de enfrentarse al joven Escipión y estaba atravesando Galia y los Alpes para pronto llegar a Italia con un ejército de 30.000 hombres. Si los dos hermanos podían unirse, formarían un ejército que podría aplastar todo lo que los romanos les enviaran. Los romanos, por su parte, no desconocían la amenaza de este segundo ejército invasor. Cuando Asdrúbal llegó al Valle del Po, inmediatamente fue seguido por dos legiones romanas, lideradas por el cónsul del año Marco Livio. Livio se apegó a las tierras altas, dado que no tenía suficientes tropas como para enfrentar a Asdrúbal abiertamente, pero al menos como para intentar retrasar a los cartaginenses si intentaban ir al sur. Asdrúbal, sabiendo que no había ejército en el área que pudiera rivalizarlo, se movió confiadamente a la campiña italiana, haciéndose con aliados galos y esperando el mensaje de su hermano sobre dónde reunirse. El otro cónsul del año, Cayo Claudio Nerón, estaba acampando con un ejército unos 400 kilómetros al sur, vigilando a Aníbal. Sabía que ni su ejército, ni el de Livio en el norte, podían detener al ejército cartaginés que cada uno seguía respectivamente. Solo si concentraban toda la fuerza romana contra uno u otro, podrían prevenir el desastre de un ejército cartaginés combinado. Así que Nerón tomó una decisión súbita, y se embarcó en una increíble y arriesgada aventura. Dejando una pequeña fuerza en el campamento para mantener apariencias, ordenó al grueso de su ejército salir en medio de la noche y fue a marchas forzadas al norte para unirse a Livio y quizás destruir a Asdrúbal antes de que Aníbal se diera cuenta del plan. La suerte romana dio sus frutos, y Nerón pudo cubrir más de 400 kilómetros en tan solo 7 días, con las tropas que había dejado prendiendo múltiples fogatas y haciendo frenéticas rondas de vigilancia para que Aníbal creyera que en ese campamento aún había un ejército romano entero. Nerón se unió a Livio y metió a sus tropas en el campamento de su colega durante la noche. Aunque intentaron mantenerlo en secreto, pronto se filtró a Asdrúbal la información sobre la superioridad numérica del enemigo que ahora enfrentaba, e intentó retirarse al norte corriendo a lo largo del río Metauro. Los dos ejércitos consulares fueron inmediatamente en persecución, y pronto pudieron acorralar al cansado ejército de Asdrúbal contra el río. La batalla que siguió, que comenzó como una lucha de iguales, se convirtió en una fuga desordenada, cuando Nerón lideró a parte de sus tropas alrededor de los cartaginenses y sorprendió a su retaguardia. Asdrúbal, entendiendo que el fin estaba cerca, cargó en medio de la lucha y murió peleando. La esperanza de un super ejército cartaginés murió allí, en los bancos del río Metauro. La última esperanza de Aníbal de conquistar a los romanos también encontró allí su final. Los romanos estaban extáticos ante la noticia. Era la primera batalla importante sobre Italia que Roma realmente ganaba. Y para el joven Escipión que retornaba de Hispania, la victoria era música para sus oídos. Los altos ánimos de sus compatriotas y el bajo nivel de amenaza que ahora tenía a Aníbal produjeron las condiciones psicológicas exactas que Escipión necesitaba para asegurar una buena audiencia para su plan de invadir el norte de África. En el 205 a.C. Escipión fue al Senado y propuso su idea. Argumentó que había llegado el momento de volver a la estrategia original abandonada al principio de la guerra. Aníbal jamás podría ser expulsado por un ataque directo. Tenían que llevar la lucha a Cártago. La única forma de deshacerse de él era atacar Cártago y forzar a que el Senado cartaginés pidiera la vuelta de Aníbal para defender la ciudad madre. Pero Escipión tenía no pocos opositores en el Senado, el principal siendo el viejo Fabio Máximo, ahora de 70 años. Lo que Escipión proponía era todo lo contrario a lo que Fabio sostenía. Este viejo caballo de guerra discutía que con Asdrúbal derrotado, los romanos tenían que centrarse en el limitado objetivo de reconquistar el Valle del Po y continuar la guerra de desgaste contra Aníbal, un plan que, aunque no tenía toda la pompa de la valiente propuesta de Escipión, al menos había probado ser efectivo. También estaba el tema de la lucha entre distintas generaciones, con Escipión acusando al anciano Fabio de ser demasiado cauteloso y atascado en sus ideas, y Fabio recordándole al joven Escipión que si no fuera por su cautela, Roma habría caído hace 10 años. Pero el aura de Escipión ganó a las multitudes, y aún con algunas reservas, prácticamente obtuvo el permiso total para su invasión. El joven general romano se embarcó a Sicilia, donde comenzó las preparaciones construyendo una flota y reuniendo a la tropa. De vital importancia fue una misión que asignó a Lelio, el comandante naval de confianza de Escipión durante el asedio de Cartagonova. La parte más formidable del ejército cartaginés, como todos sabían, era la caballería numida. No podían ser igualados en rapidez y habilidad, y mientras fueran parte del bando enemigo, las legiones estarían en peligro. Escipión tenía algún conocimiento de la política norafricana, y esperaba convertir la debilidad en ventaja. La misión de Lelio consistía en navegar a África y hacer que los numidas se unieran a los romanos. Debemos entenderlo, los numidas no eran cartaginenses, eran un estado cliente de Cártago, y por mucho tiempo estuvo sometido al gobierno cartaginés. Aunque sus líderes parecían estar más o menos aceptando seguir a Cártago, había una corriente subterránea de insatisfacción que siempre amenazaba con salir a la luz. En el norte de África, Lelio hizo contacto con el príncipe numida exiliado Macinisa, que había luchado contra Escipión en Hispania, y le confirmó que estaba dispuesto a llevar a su gente a rebelarse tanto contra el rey actual como contra los cartaginenses. En los años siguientes, Macinisa sería un aliado incondicional de Roma, muy similar a la amistad de Hierón de Siracusa, al menos en longevidad. Siendo joven durante la Segunda Guerra Púnica, Macinisa reinaría sobre Numidia por 50 años, resolviendo todos los problemas que África le produjera a Roma. Escipión navegó hacia África en el 203 a.C. con una fuerza de 35.000 soldados. Su meta era ganar la guerra o morir en el intento. Cuando los romanos desembarcaron, inmediatamente barrieron todas las tierras al oeste de Cártago, tomando prisioneros y saqueando pueblos. Escipión tenía sus miras puestas en la ciudad de Útica, y en el otoño del 203 a.C. asedió esa ciudad. Los cartaginenses enviaron un ejército masivo contra Escipión, con una excesiva fuerza de 70.000 para expulsar a los romanos. Escipión prudentemente se retiró y, para confundir a los cartaginenses, abrió negociaciones para la paz. Mientras comenzaban las negociaciones, Escipión hizo reconocimiento entre el enemigo y pensó un plan para derrotarlos sin tener que salir al campo de batalla contra un ejército mucho más grande. Cuando las falsas negociaciones finalizaron, Escipión envió a parte de sus fuerzas a Útica de nuevo para fingir que volvían al asedio. Sin embargo, mientras el crédulo ejército cartaginense descansaba, esperando el día siguiente para acabar con esa plaga romana, por la noche, Escipión envió al grueso de su ejército al campamento enemigo. Cubiertos por la oscuridad, comenzaron incendios en todo el campamento y esperaron a que salieran. Cundió la alarma, y cuando los soldados salieron corriendo del campamento, fueron masacrados por los romanos. Los que no fueron asesinados por los romanos murieron en las llamas. Fue un horrible y sangriento asunto, y así de fácil, Escipión había destruido a la mayor parte del ejército cartaginés del norte de África. Aún así, los cartaginenses se reagruparon e hicieron un último intento. Pero en un lugar llamado Las Grandes Llanuras, Escipión los puso en fuga, y Cártago de repente se encontró sin un ejército en el campo, similar a como los romanos se encontraron después de Canas algunos años atrás. A esta altura, el senado cartaginés no tenía opciones. Aníbal debía retornar. Se mandaron enviados a Italia para traerlo de vuelta. Con lágrimas en su único ojo, Aníbal ordenó reticentemente a sus tropas abordar las naves enviadas para buscarlos. Después de 16 años, la muerte de sus hermanos, y una interminable cantidad de maniobras diseñadas para dejar a los romanos de rodillas, tendría que abandonar Italia sin alcanzar su meta. El trabajo de su vida había sido en vano. África volvió un Aníbal exhausto y psicológicamente herido. Aún así, lucharía valientemente, y ningún historiador lo podría culpar por las decisiones que tomó en su lucha contra Escipión. Pero está claro que el imaginativo genio que había aplastado a los romanos al principio de la guerra ya no estaba presente. Toda la energía vital parecía estar en el confiado Escipión, y ambos parecían saberlo. Después de sus victorias por la costa y ante la noticia del retorno de Aníbal, Escipión no se dirigió a Cártago, sino que marchó tierra adentro. El interior del norte de África era territorio hostil, tanto para los romanos como para los cartaginenses. Esas tierras estaban habitadas por pueblos subordinados a una dudosa lealtad a Cártago, pero aún eran de importancia crítica para aprovisionar a la ciudad. Escipión esperaba atraer a Aníbal a ese terreno hostil al amenazar a Cártago con hambrunas. El mismo Aníbal se sintió desesperado. Tenía que hacer un movimiento contra Escipión, pero las tropas que le habían dado no eran ni de lejos rivales para los romanos. Tenía un núcleo de sus veteranos de Italia, pero la mayoría eran reclutas frescos, con pobre entrenamiento y carentes de pasión. Argumentó en contra de salir con un ejército tan mal preparado, pero el senado cartaginés se impuso, ordenándole rastrear a Escipión y derrotarlo. Siempre el buen soldado, Aníbal, hizo lo que le ordenaron. Los dos ejércitos se encontraron en Zama, unos 160 kilómetros suroeste de Cártago. Previo a la gran confrontación, los dos grandes generales se vieron cara a cara. Aníbal intentó asegurar una paz favorable, sabiendo que sus tropas estaban mal equipadas para enfrentar a los romanos. Pero Escipión no escucharía nada de eso. Reconociendo el respeto mutuo entre ambos, volvieron a sus respectivos campamentos para prepararse para la batalla final. Alineándose por la mañana, Aníbal puso a sus reclutas en la línea frontal con los veteranos detrás de ellos. De esta forma, las nuevas tropas no tendrían dónde correr si intentaban huir. Y si Aníbal tenía suerte, podrían desgastar a los legionarios y permitir que luego los veteranos los barrieran. También desplegó a sus elefantes de guerra, esos colosos cartaginenses, al frente del ejército. Pero Escipión estaba bien preparado para los elefantes y posicionó a sus hombres de forma que hubiera corredores a lo largo de sus líneas. Cuando los elefantes cargaron, atravesaron el ejército sin dañar a nadie. Con el inicio de la batalla, los romanos se anotaron una victoria que los había eludido durante toda la guerra. La caballería aliada Númida de Macinisa pudo expulsar a su contraparte cartaginensa, dejando a Aníbal sin ese apoyo. Como había predicho, los romanos experimentados arrasaron a los soldados novatos de Aníbal. Pero se evitó una completa fuga cuando los veteranos detuvieron el avance de las legiones. La guerra pendía de un hilo, mientras dos de los más grandes geniales tácticos y estrategas de toda la historia chocaban en un simple y brutal combate frontal. Cuando la caballería romana se volvió para atacar a la retaguardia cartaginesa, la batalla se volvió definitivamente contra Aníbal. Su ejército rompió filas y Aníbal tuvo que retirarse derrotado. La batalla de Sama había llegado a su fin, así como la Segunda Guerra Púnica. Cártago no ofreció más resistencia y aceptó términos castigadores. Aunque mantenían sus posesiones en el norte de África, el sueño de un imperio cartaginés más allá de esas fronteras había terminado, y todas sus posesiones pasaron a los romanos. No se permitiría que Cártago tuviera un ejército o flota, y no tenía permiso de iniciar hostilidades con ninguno de sus vecinos sin el explícito permiso de Roma. Por su lealtad, Macinisa obtuvo un reino numida independiente, que sería la fuerza dominante en África por los próximos años. Finalmente, Cártago recibió una descomunal multa punitiva a ser pagada en no menos de 50 años. Como ironía final, fue Aníbal quien detuvo cualquier convocatoria a resistirse, y ordenó al Senado aceptar las condiciones romanas. Cártago estaba derrotada. Ya no había más vueltas que darle. Los romanos habían pagado un enorme precio por su victoria. La población romana había declinado alrededor del 70% en el curso de la guerra, y las arcas del gobierno estaban prácticamente vacías. Pero habían ganado algo de un precio invaluable. El control total del Mediterráneo occidental. El imperio romano, como lo conocemos ahora, el poder más grande del mundo antiguo, y uno de los imperios terrestres más grandes de toda la historia, nació ese día en Sama, en el 202 a.C. Algunos también dicen, como les conté al iniciar esta serie de episodios, que la victoria sobre Cártago también marcó el fin de las virtudes romanas. Ciertamente, hay mucho que decir sobre la teoría de que la república no resistiría por mucho más después de perder a su más grande enemigo. En el curso de la guerra, el poder del Senado había crecido muy por encima de la asamblea de la plebe, y la democracia, si alguna vez existió, era ahora un recuerdo del pasado. La república, ahora, era una verdadera aristocracia oligárquica. El Senado tenía un firme control de Roma, y así sería por los años que le quedaban a la república. Pero pronto, el ego de las principales familias de Roma creció desmedidamente, y todos los días aparecían hombres que no tendrían miramientos en los límites que se imponían sus ancestros. Escipión inadvertidamente había introducido el culto a la personalidad entre los romanos, y la era de problemas que llegaría giraría en torno a poderosos hombres que pondrían su ambición por encima de un debilitado sentido del deber. Los hermanos Graco, Mario, Sula, Pompeyo, Julio César, y finalmente Augusto, dirigirían la política romana en los años siguientes. Tomarían su modelo de Escipión, quien fue prácticamente divinizado en vida, en vez de observar la contención de aquellos cónsules olvidados que mantenían la tradición para luego convertirse en figuras anónimas. Además, estos líderes de la república tardía nunca lidiarían con la humildad de enfrentar amenazas externas que pusieran su ego sin límites en su lugar. El control sobre Roma ahora significaba el control de todo el mundo. ¿Qué chances tenía la república cuando el poder absoluto está en juego? Antes de irnos, quiero hacerles el anuncio de que dentro de dos semanas, el podcast La Historia de Alejandro Magno estará en marcha. Se estrenará el primer capítulo y, de ser posible, todas las semanas escucharemos nuevos episodios sobre el mundo y sobre la vida en la que se desarrolló la obra de uno de los más grandes conquistadores de todo el mundo antiguo. En cuanto a los romanos, los dejaremos aquí, en el momento de su mayor triunfo. La próxima entraremos en una nueva era de la historia romana, cuando Roma se girara hacia el este, a las grandes civilizaciones de Grecia. El contacto con Grecia alteraría por siempre el carácter romano, al verse introducidos en el lujo, la filosofía, las artes y las ciencias del este. La unión de occidente y oriente comenzaría en los campos de batalla, pero sería consumada en las mentes de los victoriosos romanos, que se abrirían a ideas que harían que sus ancestros sintieran terror.